Quiero que Edgar, Edgar, por favor, venga. Lo conocéis seguramente de cuando estuvimos de expedición en Turquía, en el Arca de Noé. Fue un privilegio para mí estar con él y cada vez que hemos estado juntos es un privilegio, junto con su familia. Y si Dios quiere hablaremos más cosas juntos. Y ahora le quiero dar paso porque él tiene una parte que va a ser muy breve por causa del tiempo. En San Francisco será, si Dios quiere, mucho más ampliado. Pero trae una serie de elementos que vale la pena que veáis en sus propias manos. Os contará de dónde está extraído y os contará unas historias que él ha podido vivir porque ha tenido mucha más experiencia que yo yendo no solo al Arca de Noé, sino a otros lugares donde el hermano Ron Wyatt ya estuvo y pudo empezar a mostrar cosas que él, con sus experiencias, sigue demostrando que eso no es ciencia ficción. No es ningún engaño, es la verdad. Por tanto, adelante. Realmente quiero dar gracias a Dios en primer lugar por darme el privilegio de poder venir esta vez y estar con ustedes acá y conocer a todos ustedes. Porque en este tiempo me encariñé con todos mis hermanos. Son especiales para mí y un placer muy grande de conocerles y que Dios mediante juntos podamos crecer y por la gracia de Cristo juntos están en su reino. Amén. Amén. A este gran evento. Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Empezó el deseo hace muchos años, pero por circunstancias muy interesantes, llegamos a conseguir tu Dios. y un amigo que vino a visitarme en mi casa compartió de Víctor, era como unos 8 DVDs más o menos, que decía el gran engaño, fue prácticamente el primer video, ¿verdad?, eso era en 2006, en 2006, y había escuchado de otras personas, leído también el testimonio del Espíritu y profecía, cuestiones de sociedad. Las secretas y mucho de eso, y entonces me vino la curiosidad de conocer más, y el amigo dice, a esos videos te van a visitar, porque aquí tienes mucha información, importante y buena, y de veras, cuando vi, quedé muy impresionado, y ahí empezamos a seguir, a ver todos los videos, compartir los videos, y ahí mi esposa, de aquí por allá, encontró el internet, y todavía tenía un otro video, título en catalán, creo que era, ¿verdad?, lo que vimos en internet, o tal vez otra persona lo puso, en YouTube, y después ya no encontramos más, quedamos preocupados, tristes, eso era tan bueno, ¿qué será que pasó con el hermano? Yo mencionaba mencionado, y yo también trabajo en el hermano de, involucrado con partes de construcción, y cosas así, entonces, yo dije, tal vez, pues, quedo muy preocupado, o tal vez hay un problema, ¿qué será? Entonces, quedamos, entonces, quedamos, y después de muchos años adelante, encontramos, ya, la página de YouTube, y ahí a compartir a todos, la felicidad, porque ahora sí ya teníamos la información, y mucho más, videos, y entonces así formamos amistades con varias personas, y así fue como llegó la oportunidad, y esa expedición, y primeramente mi esposa, mi esposa, mi esposa iba a ir, porque ella siempre estaba, me tiene al par de todo, uno trabajando, es muy ocupado, y entonces a mí, me tiene al par de todo, uno vivía, y entonces, los niños siempre, entonces, vino el interés de ir, pero, en este momento, mi esposa, iba a ir, pero llegó a las circunstancias que decidimos que sería mejor si yo fuera en este viaje, en la expedición porque ahí fue los hombres, preguntó si iba a ir alguien, alguna señora, alguna hermana, alguien pero no, yo no sé, fue los hombres y ellos tenían la idea de acampar donde estaba el arco entonces dije, no importa, vayas, y ahí fue un apuro que tenía trabajo y dije, ¿cómo hacer? y estuve trabajando hasta la noche, tuve que cambiar el vuelo porque no conseguía terminar el trabajo pero Dios hizo de una manera increíble que pude entrar en aquel avión y ir para Turquía una aventura tremenda, tremenda, pero gracias a Dios, fantástico entonces quiero empezar primeramente leyendo unas palabras de la palabra de nuestro Dios desconecta, desconecta, devuelve a la conecta ¿tiene que apague la luz? ¿pueden seguir a la broma? no, porque no salió no salió todavía, donna, hija, se salió ¿se pondría en el stand-by? no, no, sí, no, sí, no, ahí está ¿se acabó? no, pues yo no lo veo no, sí, no, dice ¿pero te acabó el sal? ¿ahí está? ¿dónde? ok donde el Evangelio a los romanos es escrito por el apóstol Pablo de esas palabras que son muy importantes para mí él dice ¿por qué? no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe esto está escrito más el justo y dirá por la fe y puedo decir claramente que por toda mi vida he visto que Dios cuida de uno Dios ama a uno mucho y siempre cuida de cada uno de una manera especial quiero compartir a ustedes que Dios es amor 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 y al ver lo que Dios me pueda demostrar desde los descubrimientos uno va a ver que Dios es amor que Dios es tan grande con todo ser humano con todo ser humano entonces aquí te voy a poner el power point para que puedan enseñarles primeramente ¿a dónde empezó todo? y aquí en la expedición del arca aquí está el montararat es realmente muy impresionante cuando nos va llegando ya wow eso es tremendo tremendo monte todo la área aquí más o menos dice 4.300 años atrás que el arca descansó en el monte Arrat y mucho de eso ya Víctor en varias conferencias ha presentado entonces esa parte voy a ir más rapidito para que vean aquí es en verano como se ve pero hay nieve todo el año todo el año hay y muchas personas han subido pues es un gran volcán han subido intentan encontrar el arca ahí pero vamos a ver que realmente el arca no fue no llegó a este monte no descansó no descansó sobre este monte pero en otro lugar y este es un otro volcán que está cerca que dice que es el volcán el ararat menor el mayor y el menor pero ambos son volcánes y aquí es de más lejos como se ve y la biblia menciona que el arca discursó sobre los montes de Ararat no precisamente en el monte Ararat y también mural en su viejo la ubicación donde se encuentra como se veía por satélite si quieren bajar la luz la manera en que Dios conservó el arca y conforme personas locales que conocimos ahí como que Dios de una manera especial la conservó y después la empezó a sacar de la tierra el arca y aquí está en las fotos del principio como apareció la forma como ven aquí en esta foto como Víctor ya mostró en varias otras personas también la tierra alrededor estaba más alta que la formación de salida entonces Dios en su manera milagrosa lo saca aquí está una persona que conocemos que conoció Ron Wyatt y varios en el tiempo que él menciona con el arginio pastor de ovejas y esta forma como se veía entonces él nos explicó mucha cosa importante aquí es como se ve en el 3D de Google se ve esta forma una forma muy diferente muy distinta a cualquier cosa que está ahí la ubicación a donde se encuentra y aquí describe como cuando Ron Wyatt se interesó en esto y fue a ver este lugar y de una manera muy especial Dios lo direccionó a todo ese descubrimiento del arco que pueden leer les voy la información de varios websites que pueden ir y así se ve el arco hoy en día ahí ve esta formación como se ve de la calle llegando la ubicación del monte Ararat y a donde está el arco y una señal que pusieron para marcar el lugar y demostrar a donde se encuentra otras cosas que vimos también pero eso está en toda conferencia pero aquí es a donde se empieza todo con este grupo de personas especiales que conocí que aquí están ¿verdad? José está ¿verdad? Ben está Victor Ángel también aquí tenemos a Kevin Fisher y con Kevin Fisher fue con quien desarrolló una buena amistad en esta expedición y ahí él dice ¿por qué no me acompañas a otras expediciones? me gustaría que vinieras conmigo entonces ahí fue a donde empezó todo le quiero dar gracias también a a ustedes del ministerio del gran grande que me dieron la oportunidad de ir y de ver algo tan fantástico en este lugar muchas gracias muchas gracias aquí estoy yo del señal del arca más cortas que hay el señor explicando todo lo que vio por ir ahí estamos sobre el arca estoy sobre el arca atrás se ve el monte al arca como se ve de la calle llegando información aquí están atrás la parte de atrás y ves una persona ahí arriba para que tenga una idea más o menos grande es y las medidas de aquí están exactamente como la Biblia 300 cortas y del ancho muy cerca muy cerca de los 50 cortas muy muy impresionante de ver todo esto que Dios ha conservado y aquí se ve más o menos las medidas personas nosotros tendríamos por ahí ciertas excavaciones que han hecho por atrás como Dios la subió de donde estaba mira la altura que ya se encuentra el arca arriba de la tierra es realmente impresionante aquí también se ve como que le están saliendo la manera las costillas no del arca otras partes que están ya a punto de salir el Dios en su tiempo lo va a permitir todo eso que salga la luz mira ahí cuán alto ya está el arca cuán fuerte ya está en la tierra aquí tenía un dron este Kevin ahí está Víctor sentado este aquí me dio muchas ganas de escarbar esto pero por ser un parque nacional no permite pero Dios mediante algún día más adelante les voy a mostrar las informaciones que ya tenemos al otro lado de estos cerros que ven ahí ya les dirán el otro lado muy cerca de la frontera de Tertorquilio y más arriba cerca ahí encontraron las piedras en la cual estaban todas esparcidas y ahí la gente la reconstruyó y en una de estas piedras se encuentra engravado un arca un barco un arco iris ocho personas y una paloma entonces da a entender que y cerca de este dibujito engravado hay un cerro también y ese ya no se encuentra entonces si están viendo eso el rojo y otros asumieron que hubo una erupción una erupción y entonces Dios de esta manera la mueve y la tierra y la tierra porque podemos ver por varios como rocifers y otros dimensiones del arco y en fin conseguiendo cosas entonces Dios la esconde para preservar para nosotros al fin del tiempo tanta información tan importante tan importante aquí estábamos con detectores limitales que también y de aquí fue elegido la muestra no en esta vez pero otra vez que estuvieron y aquí está el resultado de los análisis del laboratorio que fue hecho aquí en Estados Unidos y demuestra que tiene metal iron tiene aluminio y titano y vemos que aluminio y titano es procesado por hombre no es entonces se ve que es algo que hicieron en los días de muerte y usó metales para remaches para comer todo como Dios lo hiciera aquí hay fósiles que encontraron madera petrificada escándose que fueron hechos por Romo Ayer en el 86 y 87 mostrados allá con los aparatos abajo que había y con esto y otras informaciones el gobierno de Turquía vio que realmente era era algo especial del arca y así hicieron un museo ahí construyó un museo aquí están los niños purcos que querían ayudarnos a siempre decían hello money hello money hello money entonces sí era muy muy amable aquí están llegando a la vía que se dice de los de los 8 y aquí es a donde estábamos juntos subiendo una piedra nada más de la acción del ser estábamos todos juntos y así se veía hacia abajo el pueblito como se ve por allá y precisamente que era ese lugar donde llegó la conclusión que aquí se vivía no es después de por cosas que hay y otras las informaciones que encontraron ahí como se ve el lugar hoy en día personas locales llegaron a conocernos y a hablarnos y mostrarnos muchas cosas que habían ahí este es el señor Mustafa nos invitó también a su casa para enseñarnos cosas que ellos encontraron aquí estábamos juntos viendo este lugar que precisamente los locales nos llevaron a ver muy interesante muy interesante la información compartida entre nosotros y aquí están las amplas que se encuentran en este lugar muy impresionante que le vean le ve el tamaño el tamaño de este y aquí hay otra y todos tienen estos hoyos aquí también hay otra son varias y recibí mensajes de unos amigos que encontraron más encontraron más la última vez que estuvieron ahí como estaba en el avión estaba enseñando a una persona esa información y una persona de de un país cercano de ahí Armenia de Armenia estaba a mi lado era mi hijo él me dijo tú eres de Armenia ¿verdad? yo le dije no pero ¿qué pareces? que fue por tu entorno en Turchia igual eres turco entonces en casa yo me sentía en casa me trataba muy bien muy amable entonces él dijo eso está escrito en Armenia en lengua antiguo y yo le dije ¿puedes decirme lo que dice? dice no es muy antiguo pero sé y puedo conseguir dejar que lo pueda decir que hay eso dice que simboliza nuevo principio y aquí se encuentra esta figura muy interesante que el litro ha mostrado gracias que viendo claramente se ve como es una torre parece ser la torre de papel que engravan ahí las personas que llegaron y están así varias varias antiguas así por este sitio por este lugar y hay otra que vimos y cuando estábamos viendo por ahí llegaron eso llegó este señor y otra persona y dice no vengan a ver vengan a ver y nos llevaron a ver esta que estaba muy escondida por un lado aquí había otra y aquí se ve mira en Israel antuas de barcos que hicieron bien y ellos copiaron el arco con la misma idea de los antiguos entonces se ve que hay conexión de ahí viene acá lo que encontraron por Israel claro que son más chicas pero el concepto prueba que es usado en barcos es más o menos una idea de que lo hicieron que hay más piedras los lugares y aquí fuimos con Mustafa para ese señor muchas cosas que encontraron después del temblor de San Escarbar y encontraron muchos de esos tractos antiguos y dicen que abajo hay mucho entonces el pueblo abajo hay muchas cosas todavía para descubrir que en su tiempo los mediantes se puedan escarbar y él estaba contando muchas cosas que vivieron y compartieron con nosotros a otras anclas que encontraron que nos llevaron a ver y también aquí el señor me regaló una de esas cositas como recuerdo y tenían aquí también monedas monedas que nos enseñaron el lugar y se ve por aquí se pueden ver números romanos como que también andaron por ahí posiblemente los templarios o alguna este que encontramos muy diferente a todo parece algo que viene de otro mundo totalmente diferente y hay videos que pueden ver que si golpeas con una roca hace sonido de metal es muy muy distinto y aquí hay más fotos de cerca pueden ver cómo está cortado parece ser más madera que que pie así se ven sus venas y ahí decidimos con el detector de metal ver si sonaba porque sonaba con metal queríamos ver si había algo de metal pero nada que ver nada que ver con metal es totalmente diferente y por suerte nuestra cuando estábamos ahí los locales moviendo ellos golpeaban y del golpe salió una pieza y ahí conseguimos adquirir un pedacito cada uno un pedacito cada uno que Dios había preparado para nosotros y aquí quiero enseñarles quiero enseñarles es el pedazo que que tengo para que puedan ver de cerca de este y este yo lo corté con cierre de diamante y también le doy una una pulita que pueden ver y viendo analizando con otras amuestras se ve que es un material un material que que viene de árbol viene de árbol y hemos comparado con diferentes y vimos que es una realmente es como una corteza de los árboles gigantescos que había antes aquí en California cuando antes en los años 80 y antes en las casas ponían chingos no eran tejas eran de madera y se ve que también la misma idea fantástica de cubrir el arco con material muy bueno que protegería del agua y no sería súper pesado entonces se ve algo fantástico y estamos comparando con los redwoods porque la hermana White menciona que era de bulfurwood entonces también dice ciprés tipo de ciprés entonces fuimos a comparar con las secuoyas y otro tipo de corteza y la información que obtuvimos es que se parece más con la de los redwoods entonces Dios mediante la otra vez que podamos ir al norte podamos ir ver los giant red trees y ahí se puede adquirir parte de la corteza de los redwoods gigantescos comparar entonces ese es un otro programa que tenemos Dios me Dios me Dios me ahí está la madera esta ahora hubo en el mismo tiempo que estuvimos ahí recién saliendo llegaron unos amigos del norte de California también y otros que venían de Nueva Zelandia y hicieron unos scans con aparatos más modernos más especiales y aquí más o menos hice lo que descubrieron al hacer estos scans que están en inglés pero se puede ver que fue con gran resultado muy bueno que salieron de esos scans que hicieron y demuestra que abajo realmente tiene la forma de un barco es un barco abajo y tiene sus diferentes niveles como dice ahí y también relacionado a la roca que se ve arriba de esta formación entonces aquí se ve ahora se explica mejor de esta roca porque antes cuando la roca fue movida vino bajando con la tierra con la lava con todo y ahí se golpeó contra esta roca pero se creía que esta roca estaba encrostada en la formación pero por hacer los scans se ve que golpeó la roca y la roca cayó arriba de la plataforma superior entonces ayudó mucho los scans que fueron hechos demostrando cosas muy buenas confirmadas de 3D que están prácticamente y también aquí con toda esa información que fue adquirida fueron con el gobierno de Turquía y el gobierno de Turquía ellos mediante aquí pueden ver cuando fue esos scans de hecho en octubre septiembre octubre y nosotros estuvimos en septiembre de 2014 y ahí muestra a las personas que pusieron los scans ahí yo conozco personalmente a Andrew y a Randall que otras expediciones fuimos juntos y aquí se ve las mezquitas que hay y el pueblo que estuvimos en el hotel para que tenga más o menos una idea de que hay cerca de ahí y aquí están los aparatos que usaron para hacer los scans que fueron muy importantes para la causa del descubrimiento del arte y aquí también está el museo y ahí está ese hermano es el querido de Nueva Zelanda con el aparato y aquí están los aparatos que usaron entonces gracias a Dios por esa información obtenida Dios mediante en poco tiempo será posible una excavación y ya tienen planeado a donde excavar por los esquemas que hicieron la profundidad el tamaño y todo lo que va a ser hecho entonces Dios mediante que podamos hacer esto en el tiempo que Dios permite en el tiempo que Él ve más adecuado para esta información aquí está el señor local también en la ciudad cerca de ahí con 80.000 habitantes en este lugar entonces ahí más o menos es la información que tenemos hasta este momento el arca entonces quería más o menos tenerles al par de lo que está ocurriendo en este programa y ahora quiero llevarles a a una otra expedición que tuve el privilegio de ir a otras expediciones entonces el arca de Noé es realmente algo hermoso de ver la evidencia que hay la evidencia que hay de lo que está en la palabra de Dios que tuvo un diluvio y Dios venía de más y más afirmaciones para salir para que todos puedan ver claramente que la palabra de Dios es verdad que Dios ama a todos pero salva a los vinientes a los que le aman y lees su palabra quiero llevarnos a otra expedición que tuve el privilegio de hacer con Kiabi en Israel y aquí primeramente quiero empezar con las ruinas de Sodoma y Gomorra así se ve de lejos ya puedes ver la parte más clara como es diferente aquí de los demás muy distinto entonces al llegar esto es lo que se ve todo lo que se ve aquí ya es pura ceniza pura ceniza es lo más claro lo más claro y el olor de azufre es tremendo es muy fuerte muy fuerte entrando se puede ver formaciones transformaciones y todo esto es pura ceniza pura ceniza parece una ceniza muy distinta es algo que aquí con el drone si pudimos filmar un poquito de arriba y así se ve de arriba las camadas y hay varios videos que les voy a dar la dirección donde pueden ir y ver más información de todo de todo esto más detalles formaciones que se ve que eran lugares de habitación aquí es de arriba viene de arriba y el calor es muy intenso muy intenso y eso que no era era ya octubre pero no se aguanta el calor es demasiado demasiado no crece nada como dice la vida nada 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 crece es algo aquí se puede ver que hubo fuerte calor fuerte calor para hacer estas formaciones aquí se ve un lugar como que era un templo un templo pagano a donde fue describido el tamaño aquí también las formaciones se ve con la un cuadrado como fueran edificios edificios que fueron totalmente transformados aquí también es un área muy grande muy grande es algo impresionante aquí hice un video para que puedan ver lo que se encuentra ahí y lo que se encuentra ahí todavía es azufre entre las cenizas aquí no sé es que tiene que tiene que tiene es una que tiene y aquí también quería mostrarles como que todavía se quema después de tanto tanto tantos días persiguiéndonos que más agarra fuego todavía Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y quema el pedazo, bien caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. El fuego azul es súper caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Y ve cómo va derritiendo. El fuego azul es súper caliente, es un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Un pedazo de ropa o de tierrita que estaba ahí. Para aquellos que dudan que sea cierto. Pues a alguien si le prendieran fuego, se incendiaría todo. Se incendiaría todo. Todavía hay muchos, muchos que se encuentran todavía. entre las evidencias que había se encuentran. Y no trajo un ejemplo de esto. Sí, precisamente eso les iba a mostrar. Les iba a mostrar para que vieran la muestra. De cómo se ve. ¿Habamos algo de aquí? Ahí en la caquita. Sí, para que pueda pasar bien. Tocan igual este. Sí, si lo agarra y lo puedes oler, va a salir. ¿Y exámenes que hicieron? este azufre es sumamente puro, otros son 30%, este es algo tremendo, puro, muy fuerte el azufre, y por aquí la muestras de como se encuentran, a veces están dentro de una roca, y evita lo que deciden, de la ceniza, está alrededor, y ahí la abres y está adentro, lo que vemos. Ahora aquí ya entramos, lo que es el mar muerto, que está ahí cerca, como se ve el mar muerto, parece como que se fuera hielo flotando, pero es puro salvo, y la gente va ahí para tratamiento, de la piel, y eso. ¿Y qué lugar es ese? Es el mar muerto. La próxima vez voy a traer algo para que prueben. Aquí tenemos en la casa. Sí. Oh, es, wow, es súper, súper, carácter. Sí, ya. Y mira cómo, qué bonito se cristaliza el sal, ¿bien? Un cuadrito. Distinto a la nieve, la nieve es hermosa, como dice. No se sume la persona, ¿se queda flotando, don Hernán? No se sume. No necesita saber nadar, porque nadar es con los ojos y la boca. Ah, ¿por qué? Pero aquí está flotando, y de verdad es que se puede leer un libro si quieres. Porque, no hay nada, no hay vida, no hay nada, por eso dice más, no ves chiquito, no ves nada, nada. No se muere lo que puede. Es demasiado salado. Es demasiado salado. Y atrás pareciera como olas, pero son sal, sal, bloques de sal. Y se ve que también ahí recibió el azúcar. Del otro lado de Jordania también hay, porque eran cinco ciudades, y todas esas. Bueno, y quiero leerles aquí la situación. ¿Qué pasa con el ser humano cuando el ser humano se aparta de Dios? La culpabilidad del hombre. Y eso es vez tras vez, hermanos. Dios en su amor llega al punto que él tiene que poner un par a la situación. Porque llega un punto que ya no hay manera de vivir. No hay seguridad, no hay paz, no puedes confiar en nadie. Sin la ley de Dios no se puede vivir. No se puede vivir. La gente sale del control. Entra en una manera, peor que animales, o manera de vivir sin Dios. No tienen control, no tienen control, no hay confianza. Y se ve como está poniendo la situación, Dios. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres? Que defienden con injusticia la verdad. Hoy en día, hoy en día están deteniendo la verdad con gran injusticia. Leyes que están pasando. Quienes estar prohibido, no les doy compartir la palabra. Por lo que dice que va contra el derecho humano. Speech hate, hate speech, como dicen. Entonces vemos que con injusticia, y también las iglesias con injusticia quieren detener la verdad. De la que la verdad sea compartida. Manipulan a la gente para no escuchar. No escuchar la verdad. Con injusticia la quieren detener. Porque lo que Dios, porque lo que de Dios se conoce es manifesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, el poder de la vida se hace claramente visible desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Está claro, todo está muy claro que Dios es el creador, Dios es el proveedor. Dios es el que da la vida. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios. Y le dieron gracias. Dice, yo estaba viendo eso de comer y beber, se dan en pasamiento. Yo le dije, ¿y cuál es el problema de comer y beber? ¿Será que lo que están comiendo, están bebiendo? Y fui en los escritos de profecía. Y dice, no dan gracias a Dios por lo que comen, por lo que tienen. Y eso es cierto, tanta gente viviendo por misericordia de Dios y no le dan gracias. No le dan gracias. Sino que se vencieron sus racionamientos y su necio corazón fue entendresivo. Profesando sensabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. El incortible en semejanza de las imágenes de hombres morotiles, de aves, de colores, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmunicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que les honra entre sí. Entre sí sus propios cuerpos. Y aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y don de culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí vemos el problema por toda la historia. Siempre el hombre apartándose de Dios llega a un punto muy triste. Porque ya no honra más al Creador y empezaron a adorar a Dios. Y aquí vemos en Egipto. Tenían cosas muy feas que adoraban. Los dios eran bien feas. Metá hombre gritando mal, cabeza de pájaro. Y adorando estas cosas entonces Dios permitió que su pueblo fuera ahí para llevar el conocimiento del Dios vivo. Y por rechazar el conocimiento del Dios vivo, Dios les demostró claramente su poder en sacar a su pueblo de este lugar. Y aquí más adelante vemos. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron luz natural por él que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron luz natural a la mujer. Se encendieron en la silla unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibieron en sí mismos la retribución de vida a sus extraños. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente retrobada para hacer cosas que no convienen. Están estando atestados de toda injusticia, comunicación, perversidad, avaricia, maldad, menos de envidia, homicidios, contiendas, engañas, malignidades, murmuradores, declaradores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Desleales, sin afecto natural, impactales, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí vemos la condición que llegó Sodoma. Llegó un punto de ese. Un punto que ya no había más. Un punto que ya no había más duerto. Entonces Dios tuvo que poner un padre. No teníamos idea de cómo ya estaba la situación. Porque, quién sabe que el nivel de enfermedad y cosas ya tenían. Que Dios tuvo que exterminar toda esta gente. Dios, realmente seis mil años para el pecado es mucho tiempo. Vimos que Dios tuvo que poner padre a la raza humana varias veces. Porque el ser humano, si Dios se autodestruye, se autodestruye. Por eso Dios hace el camino, la verdad, ir a vivir. Es vivir con Dios, es vida. Es lo que vale la pena. Y vemos a las personas que acercaron a Dios, que vivieron con Dios. Qué maravilla. Qué maravilla de gente se tornaron. Que verdes. Puros de corazón, de corazón y obras. Entonces aquí, ahora vamos a otra parte, que es de lo que se encuentra ahí. Sembradíos de lácteos. Y cuando van ahí, pueden disfrutar. Aquí están los lácteos, bien grandotes. Y cuando están maduros, qué deliciosas que son. Son varias variedades que hay. Es muy rico. Muy rico y muy nutritivo. Nos da a veces. Muy nutritivo. Aquí también, por el mar muerto, se encuentran los rollos del mar muerto que encontraron. Y aquí, precisamente, fue a lo que encontraron. Unos benduinos aventando piedras, jugando, golpearon unos jarrones. Y ahí descubrieron los pregaminos que habían escondidos. Y comparando esos pregaminos con la Biblia, sería una similaridad muy buena. Sería que Dios ha preservado su palabra. En través de los siglos, los miles de años, ha preservado su palabra. Y tuve la oportunidad también de ir ahí como un arqueólogo. Y de ahí, nos fuimos a Egipto. Ahora ya es del cruce del mar al rojo. Así es como se ve. El local. ¿Ven ustedes aquí, en este punto, donde se encuentran las dos montañas? Leer, no les pido la profecía, como cuando llegó el pueblo, ahí, en esta playa. Ahí cruzaron, ahí fue donde cruzaron. Ahí es el cruce. Ellos no tenían para dónde ir. Había cerro por todos lados. Y solamente esta entrada. Y de ahí llegaron. Y fue por ahí que llegaron. Los egipcios. Los egipcios, precisamente por ahí. Y de este lado está el mar. El mar, ustedes, sí, del lado. Y aquí está, como se llega. Hoy en día hay una calle, pero no dura mucho tiempo, porque siempre se va destruyendo, como lluvias. Mira como se ve, como se llega. Y aquí ya es, saliendo de aquí, ahí se ve el mar rojo. Ese es del lado de Egipto. Del lado de Egipto. O sea, que si de un lado miras las dos colinas, y del otro lado, para atrás, digamos, miras el mar rojo. Sí, ok. Y veis que es una playa bien grande. Más o menos cinco millas. Suficiente para que tuviera todo el pueblo. Como que Dios la preparó para esta ocasión. Muy interesante. Muy interesante. Y luego, también he escuchado un documental que dice que en esa área, el mar rojo está más alto. Hay como un puente. Sí, viendo, haciendo un esquema. Como que la base del mar está así. Y hay como una saliente. Sí, no es tan hondo. Por ahí es donde se abrió. No está tan hondo. Aquí es precisamente el pilar que Romwai descubrió caído en la playa. Y dando vueltas se veía la inscripción de que el rey Salomón marcó el cruce del mar rojo. De un lado a otro. Y ahí está Kevin sacando fotos. Y cómo está hoy en día esta columna de granito. Aquí se ve más o menos el mapa. Como aquí es mucho más profundo que ahí. Y aquí hay otra que se puede ver. Porque de ese otro lado también hay a donde estaba la otra columna. Entonces se ve más o menos dónde fue el cruce. Te acordamos, ¿no? Y ahí se ve que no es tan profundo como aquí o de aquel lado. En esta foto no muestra arriba, pero arriba es más profundo. Como decía la hermana, es un lugar que no está tan profundo. Y esto es como se ve la playa. Y aquí tenemos ya, este ya es yendo al otro lado. Aquí ya estamos del lado de Arabia Saudita. Entonces ya que ellos cruzaron de aquellas montañas hacia acá. Cruzaron de allá para acá. Y vean, es bien ancho el lugar. Es ancho. Es bien ancho. Entonces, conforme le dice la Biblia, cuando hubo el cruce y el cerro del mar, dice que los israelitas vieron todos ahí, soldados, todos ahí, y brotando, pues, muertos en la orilla del mar. Entonces, con los estudios, especialmente Ron Bayer mencionaba que íbamos a encontrar más cosas de este lado que del otro lado, de los egipcios. Porque al cerrar el mar, como que Dios empezó a cerrar el lado de Egipto y atentó todo para el otro lado. Dice, ¿dónde qué los israelitas consiguieron? Espada, lanzas y todas esas cosas. De todo el ejército. De todo lo que, digo, para este lado. Entonces, llegamos a parados y la idea era de poder bucear en Arabia Saudita. Yo mismo hice curso para bucear y otras personas que fueron. Y un hermano ya tenía un barco en el tarde, íbamos a bucear con detectores, todo para hacer una buena investigación. Y llegando ahí, los árabes decían, no, no, ustedes tienen que ir con la marina para conseguir el servicio. Y cuando fuimos allá, todos teníamos pasaportes americanos. Y yo dije, ¿qué es la gente aquí? ¿Qué hicieron hacer? Entonces, quedaron medio desconfiados y lógicamente algunos días salían de lo que era. Como estuvo ahí, está todo preso por buen tiempo. Entonces, dijeron, no, no pueden. No pueden, o sea, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a dar adiós, a veces nos abre la puerta para que podamos hacer snorkel, ¿no? Poder ver algo. Teníamos detectores buenos para ir abajo del agua y todo eso. Entonces, ahí fue el más gringo, el más gringo a pedir permiso. Hubiera mandado al hermano que parecía árabe. ¿Verdad? Como un corbante. Entonces, él fue allá y platicó con ellos. Dice, mira, vamos a ver nuestro país bonito y quisimos disfrutar del agua, porque es que es muy bonito para bucear, pero ya que no pudimos bucear, pero venimos snorkel. Y sacaron fotos de nuestros pasaportes y todo. Ya estuvimos bien marcaditos. Pero gracias a Dios pudimos hacer algo. Entonces, aquí estoy yo con mi primo y esto es lo que quiero, marcando. Y está hecho, es lo que quieren, los judíos para nada. Es un odio, es increíble. Increíble. Entonces, ahí estaba esto caído y es lo que con Juan Guaya que marcaron. Y ahí la persona que estaba con su conada, un pescador que consiguió que nos diera una chance de hacer snorkel. Entonces, él nos estaba explicando que ahí realmente estaba la coluna. Y él conocía a la persona, el árabe que leyó lo que estaba ahí. Y dice, no, esos son de los judíos. Dicen otros nombres, de ellos. Son de estos, de allá. Vamos a sacar ese día aquí rápido. Y ahí lo sacaron. Y él nos llevó a desencontrar a esta persona. Pero infelizmente llegamos a su casa en un estable. Pero de algún lado la tiene escondida, la otra, la otra coluna. Aquí estábamos todos ahí. Y fuimos a, o sea, y este es el hermano que, que iba a rentar el bar con yogurt. Ah, es tremendo, es tremendo. Y aquí estábamos todos. Y ese es el de los años. Ya podemos. Él tiene muchas cosas que firmó de nosotros. Y yo le dije, eh, ¿dónde está mi video? Me firmaron. Y dice, no, es todo copyrighted. Y yo le dije, ¿cómo que copyrighted? Yo tengo derecho ahora. Y yo le dije, ¿cómo que copyrighted? Sería un día de esos. Y aquí estábamos. Aquí con la ropa para entrar, el mar. Y aquí nos metimos con el detector de metal. Y más al sur nos llevó el mismo pescador. Él era pescador, el árabe. Y los aparatos que teníamos, más al sur, nada. Ningún señal de metal, nada. Más al norte, nada. Pero precisamente ahí ya no estaba. La marca se sonaba hacer mucho. Cuando entramos mirando con los aparatos, sonaba mucho, metade, mucho, metade. Pero los corales construyeron arriba. Y ahí decíamos, oye, ¿podemos tener algo para romper algunos corales? No, no. Nada. No pueden llevar nada. Y hasta nos dijeron que se nos cacharon con el detector. Y ahora ahí, son cinco años de cárcel. Dicen, oh, pero ¿qué es esto? Ya. Nos tocaba ir a visitarlo ayer. Entonces, ahí ellos nos dijeron, no, no pueden, no pueden. Y con, intentando romper con los pies, no es imposible, es casi como concreto. Esos corales tan antiguos. Entonces, Dios mediante sería bueno, algún día poder, pero sí zona como mucho, mucho metal por ahí. Entonces, ¿qué? Los corales. Y aquí están los pescadores que el pescador agarró. ¿Qué es? ¿Verdas? 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 Ya, mira, qué coloridos, ¿ah? Ajá, qué raro. ¿Verdas? Y los comen, que no son venenosos, pero parecen. ¿Verdas? 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 Entonces, ahí y ahí, sigue ahora, a la montecinaí. Y aquí ya vamos siguiendo a la montecinaí. Y aquí atrás, ya pueden ver, ya pueden ver, llegando. Y aquí tengo varios videos para enseñarles. Y aquí de aquí a la página. ¿Nos permite, de verdad, que va un poquito más? Sí, sí, sí. Bueno, aquí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya se fue. Está, no está transmitiéndose en vivo, se está grabando aquí. El problema es que la audio no saldrá muy bien, pero bueno. Tarde de hablar un poquito más alto, si pudiera. Sí, ok. Entonces, aquí hay mucha información. Si ustedes van a este Art Discoveries, aquí van a encontrar muchísima información. Desde Kevin Fisher, Ministerio, Art Discoveries. Muy buena información van a encontrar ahí de los descubrimientos. Desde el principio hasta hoy, toda la información muy importante que hay. ¿Ves? ¿Ves aquí cómo fue el monte Sinaí? Ahí, arriba. Sí. Arriba, oscuro. Y se ve la palabra de Dios con los diez mandamientos. ¿Verdad? 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 Aquí tengo los videos para mostrarles. Aquí es llegando a esta área. ¿Cómo es el terreno por ahí? Aquí es súper, súper árbido, ¿no? Aquí todo. Nada. Sí, sí, sí. Aquí es un video que hicieron para más o menos dar una idea de todo lo que hay por ahí. Aquí es un video que hicieron para más o menos dar una idea de todo lo que hay por ahí. Por ahí, por estos lugares, entre las montañas, caminando, subieron. Mira cómo se ve desde el mar, del cruce del mar y de ahí, siempre. Y así llegamos también, ¿no? Por estos valles, hasta el monte. Porque si llegas por otro lugar, no te dejan. Esos son los oasis, la donde vivía el suelo, los de los seres. Y le abren las palmeras, y tanta cosa preciosa que hay. Los palmeras que hay. Las personas que hay. Las personas que hay. Las personas que hay. Las personas que hay. como caminos, ¿verdad? Aquí es el volante de la tarde del decernador las inscripciones ya hay ¿hay gente todavía así? Sí, ahí viven los galvinos viven ahí y son como policías cuando van a ir llegando ya llaman ya llaman la policía de verdad aquí es un ese bien el monte y voy a mostrar otros videos que están en todo esto ese es más o menos lo mostrado el altar de medicinas esos son los el monumento que Salmón hizo lo echaba a pedazos arriba como están las piezas todas como quemadas aquí 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 mira aquí para que vengan aquí aquí está Aquí recibí una erosión de barba, y por aquí le metimos. Y por ahí, de panza, ¿por qué la iglesia en un país corrupto? No, aquí acercaron todos, los árabes, después que estuvo Ron Wyatt, ahí acercaron todos y se hicieron, arqueólogo, prohibido el panza. Que ahí por ahí se tira el monte que pasa. Sí, atrás ahí. Ahí anda aquel grande. Eso es el monte de Sinaí. Y la cadena de Elías está en el enfrente de Elías. Este de aquí es del agua, que está también cerca de ahí, de la peña grande. Esta roca grande, ¿no? Esa roca grande, ¿no? Esa roca, hay una de las rocas que salió, árbol. Pero hay otros que les voy a mostrar también. Se ve claramente que hay árbol. El agua, ¿no? Eso es lo que hay aquí. Bueno, ya, la verdad. Lo que han estado en el cielo, ¿no? Y esa roca era Cristo. Un visual más viajido, a donde se ve todo y ahí va a leer también los diez mandamientos. Y el Smoik de Arupa ascidó as lacko de la quinta, y el montaje crecía gritaNO6, y struggling de зов cr invisibles. Y la implications a mí, que es elила del ondergrado por la tierra de Egipto, y el cálceroemás en el California. Amén. 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 entonces aquí vemos hermanos, el lugar precisamente donde Dios la verdad, Dios su ley y amor para que la humanidad pueda vivir conforme ¿verdad? poder tener paz, armonía respeto y honrar a un Dios tan hermoso representa su carácter se llevó su pueblo a un lugar donde entregó la verdad, todos que necesitaban especialmente su ley hermosa su ley de amor toda la raza humana que si todos obedecieran esto serían otro planeta totalmente aquí vamos a un poquitito más ok después del Sinaí fuimos a otro lugar otro lugar que es Kadesh Barnea y ahí les voy a enseñar otro lugar que Dios cuidó de sus hijos y ahí también fue un lugar tremendo todo esto es negral desierto como pueden ver que árido bien pero aquí aquí está aquí está la roca donde fluía el agua y es totalmente impresionante de ver está procurando donde entra el agua no se ve por donde entraba pero se ve claramente aquí hay otro video y ese es un lugar en el desierto que Ron Wyatt también identificó pero el arqueólogo de Israel dice vayan allá y son libres para hacer lo que necesitan ve como es por adentro creo que está muy chiquita el video la imagen y ahí estaba viendo la derrosión que el agua de esta roca que mostraría mucha agua de ahí a ver ah sí ahora sí mira que interesante la derrosión una roca la derrosión la derrosión la del agua Aquí es otro vileo y hoy en día es totalmente seco, pero se ve la evidencia, se ve agua, erosiones. Y precisamente de aquí también traje algo, para enseñarles, ¿y esto en donde es el celular? Este es en Israel, y aquí precisamente es donde hubo la rebelión, de los primos de Moisés. Y ahí usamos también aparatos especiales que trabajan sobre frecuencia. Entonces diferentes metales tienen diferentes frecuencias. Entonces usamos los aparatos y Ron también detectó cosas que quedaban allí. Porque esa gente, infelizmente, fueron enterrados vivos. Enterrados vivos con todo lo que tenían. No, son los primos de Moisés. No, son los primos de Moisés. Coral y la tarde, al final ellos quedaban todos ahí. Entonces, se detectan metales, como oro, a una profundidad de más o menos 30 pies. Entonces, estamos viendo con un arqueólogo que se llama, y Gil, para ver si nos da. Él dice, allá no hay problema, allá ustedes ponen. Entonces Dios mediante que, podemos sacar evidencia de ahí también. Entonces aquí traje, traje una roca de ahí. Y lo interesante es que, cuando ves, es súper alcalina la agua. Y es la mejor agua que tenemos, de agua alcalina. Es súper saludable para la salud. Y aquí está, mira, para que vean cómo es la consistencia mundial. Es algo hermoso como Dios, en su gran amor, proveía todo para ellos. Buen alimento, buena agua. De tal manera que todos están bien saludados. Es muy enfermo. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Está muy bien. Por eso ha dado tantas instrucciones para todo lo que necesitamos. Es sólo hacer caso a Dios que nos va a ir muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos también, que me olvidé de enseñar, que son las rocas del Sinaí. Siempre traen unas roquitas. ¿No encontró oro? No, ahí no. ¿Esa roca está quemada? No. Claro. El espacio ha salvado, también no se ha bajado. Es similar a la armada. Pero no se ha salvado. Y este es el monumento que construyó, que construyó esa honor, marcando el monte Sinaí. Ahora, eso, pierde esta piedra, esta piedra, esta piedra. Y columnas que había. Pero los árabes llegan allí y destruyen. No quieren que descubran. No quieren que descubran. Tal vez. Es vital, ¿verdad? Tiene transcambios dentro de él. Tiene transcambios dentro de él. Muy interesante. Y desde el viacho allí encontraron algo que como para moler y muchas cosas. Estaban en el viacho desde allí. Pues aquí ya vamos a otro lugar. Aquí ya estamos en Israel. En Valeria, precisamente. Aquí es Jerusalén. Otros descubrimientos fantásticos. Aquí. El muro de los planetas. Onde habían descubriido. A lamentar su situación. Y aquí es el bólgota. El monte de la cadavera. Y así es como se veía antes. Pero hoy en día ya se está. Detenurando el mercado. Pero la Biblia dice que. Cristo fue precipitado afuera de la ciudad. Afuera. Y en Gólgota. Y ahí está. En la cadavera. Y hoy en día es como se ve. Así. Aquí está todavía parte. En la nariz aquí. Y aquí está. Y aquí está el de. De un autobús. Pero ese es medio de los palestinos. Lado de los palestinos. Lado de los palestinos. Hoy está al lado de los palestinos. El de Gólgota. Y entonces. El de Gólgota. Como explica la Biblia. Que había. Hay una cisterna. Aquí es la. Las murales de Jerusalén. Y esta. Y esta es la. Salida. Para el norte. Damasco. Y este. Va directito. Al. 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 Y aquí. Precisamente. Aquí. Es un lugar. Muy. Muy. Especial. Este es el lugar. Donde hicieron las excavaciones. Las excavaciones en este lugar. Porque. Aquí. El mismo jardín. Está. La punta. Y. Se cree. Realmente. Que aquí. Fue algo difícil. Fue puesto. Cuando estaba. Descansando. Muerto. No. Aquí. Había. Una roca grande. Más o menos. Trece pies. Y. Por aquí. Hay unos lugares. Un lugar donde vivían. Los metales. Las piedras. Como enseñándolo. Remaches. 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 Y cuando ellos descubrí el lugar. Todo eso estaba bajo tierra. Entonces. A. Aquí. Al. Venir excavando. Y encontrarme este hoyo. Que lo metieron aquí. Y después de un poquito. Encontraron la puerta. Entonces. Tuve que poner esto. Para cerrar. Pero no estaba esto. Originalmente. Ahí. Y. Había otro lugar. Para. Aquí está la mezquita La mezquita de Entonces Ron Llegó por arriba Por arriba Descargó por arriba Y este lugar Que quiero hablar a ustedes Porque aquí fue precisamente Al donde Ron Pai El piso para esta pasión Y por aquí fue Se metió Para abajo Entonces muchos siempre dicen No, el arca está en el cielo Esa cosa de Muchas personas que hablan Te van a decir, no, está en el cielo Nada de eso Entonces El patriarca siempre ahí Se encuentra Y también hay otra cita Que se encuentra en otro libro Y ahí podemos leer Entre los justos Que estaban todavía en Jerusalén Y para quienes había sido aclarado El propuesto divino Se contaban algunos Que estaban resueltos A poner fuera del alcance De manos brutales El arca sagrada Que contenía las tablas De piedra Sobre las cuales Habían sido escritos Los preceptos Del pecado De la ley de Dios Así lo hicieron Con lamentos Y pesadumbre Que escondieron el arca En una cueva Donde había Dejerdad oculta Del pueblo de Israel Y de Judá Por causa de sus pecados Para no ser ya De vuelta Esa arca sagrada Está todavía escondida No ha sido tocada Desde que fue puesta En recaudo Entonces Ya mencionas Sobre el arca Que todo escondido En una cabeza Y a esto Hay mucho que no vaya Tiene Que decir Vimos como que Dios Primero El arca de Noé Luego El cruce ¿Verdad? Luego El Sinaí Y luego Y se lo dio A un adventista ¿No? Porque él es Adventista El séptimo día Adventista Hermano Muy sincero Muy sincero Aquí está Lo que es La Hoy en día Se conoce Como la La cadena De Sedequías Pero También se conoce Como la mina El quarry De Salomón Sacaba Tiedras Para construir Entonces Esta cueva También está En el terreno Palestino Esta cueva Y esta cueva Va abajo De la ciudad De Jerusalén De un parque Norte Y es muy Que muy grande Es como un laberinto Entra por aquí Parece que se termina Pasa por un lugar Gosta y se abre Otra vez Y así Es muy grande Muy grande Y llegamos a este lugar Que decía Que no podía entrar Pero fui con Keren Keren dice Por aquí Necesitamos entrar Para que veas ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Pues yo muy esviniente Muy esviniente Vamos Y entrando Encontramos Varios rincones Aquí hay otro Que pueden ver Que fue un bloqueado Cerrado Aquí también Es otra parte Interesante Donde No hay Habla de ese lugar Y aquí Vimos Esto Dice Iván Se ve Esta caverna Estuvo completamente Cerrada Escondida Nadie sabía Que existía Esto Estaba completamente Cerrada Por siglos Por siglos Entonces Escondido en la arca Sus fieles Cerraron todo Cerraron todo Para que los babilones No llegaran Y quedó así Hasta el siglo 1800 Y Tengo ahí Una Que me cuenta Bien La historia Y ahí Fue cuando Un señor Estaba caminando Con su perro Y el perro Morrió atrás De algo Y cayó ahí Y no salió Llego ahí Abajo Y ahí Descubrían Que había algo Y ahí Fue cuando Abrieron el lugar Esto Es muy antiguo Que ven ahí No dejan Llegar Las personas Tienen que Tener un permiso Para llegar A este Donde está Esta pared ¿Es la parte Del templo O que Esta pared El templo De La roca De los Musulmanes Está Arriba Arriba De ahí Donde era el templo Que daba El templo Antiguo Entonces Ellos agarraron Y escondieron ¿Verdad? Más cerca Ahí No sé Esta fue La otra vez Que fuimos Otra expedición Era en el invierno Y aquí también Videos fueron Hechos Oh, déjenme contarles La historia Mi primo Trabaja en hacer Brocas de diamantes Y él fue Que subió Las brocas A Ron Wyatt Para hacer hoyos Entonces En la arca De Noé Ron Wyatt Puso una de sus brocas Para hacer Noé profundo Y sacar Cosas Porque Con sus Detectores Que tenía Descubrió Que había un hueco Ahí Y ahí fue A donde Entró Y consiguió Recoger Fosiles Fosiles De ahí Y dentro De eso Había Fosiles De Experimentos De animal Y cosas así Que Se Tornaron Entonces Aquí Mi primo Con otros Fue en una expedición Para hacer un hoyo Porque Abajo de eso Se encuentra Un túnel Un túnel Que describe Ron Wyatt Y en ese túnel Se llega Hasta donde está El arca Del papa Entonces Aquí Ellos quisieron Hacer el hoyo Entonces La primera vez Que fueron Ellos Llevaron Máquinas Grandes Y blocas Para hacer Este hoyo Cámaras Y es Limestone No es duro Es un material Suave Blano Entonces Hicieron el hoyo Y fue bien rápido El hoyo No había problema Trato Trato Pero Llegaron A un punto Que Llegaron Hueco Y la roca Se metió Lo seguimos Porque No Ahí Se nos van Ya que Dios permitió Que consiguieran Llegar a este punto Vamos a continuar Y ahí Tentaron sacar A la roca Sacar Y no Se forró Se se forró Y ahí Otra vez Al punto Que no No consiguió Sacar No consiguió Sacar Los motores De las De los De los Rios Grandes Estaban Saliendo Humo Y ya No podían Sacar Como que Se La detenían Detenían la roca Y no podían Sacar Y ahí Quedó ¿Usted sabe qué? Mejor no No vamos No vamos Forzar La cosa Y ahí Dejaron la roca Entonces Después de varios Años Con el arqueólogo Que permitió Las excavaciones Ahí Él dijo Dijeron que Necesitaban sacar La roca Antiga Y le decían Consiguieron Porque no creía Que estuvieran Haciendo varios Hoyos Entonces Ahí decían Consiguieron hacer El hoyo Para sacar La roca La roca Antiga Y aquí Está Estábamos Ahí Pusieron La cámara Con luz En la punta Para ver Adentro El hoyo Hasta Llegar El hoyo Y la roca Ya estaba En un lugar Vacío La roca Estaba Pero Esta roca Era más Grande Y alteró Por afuera De la otra Es una La roca La roca Primera Estaba En un lugar Vacío Porque llegó Algo Donde ya No Se estaba Lleno Entonces Ahí Consiguieron Verar Con la otra Pero Consiguieron Sacar La otra Y al Intentar Ir Más Profundo No Podían Otra vez No Podían Pasar De este Punto Muy Interesante Muy Interesante Y aquí Hicimos Análisis Yo tenía Un aparato Ahí Hicimos Análisis Porque aquí El único De las excavaciones Aquí está Donde Encontró El hoyo Rectangular Cuadrado Más bien Meio rectangular Donde La cruz La madera De la cruz Estaba En pie De la cruz Entonces Aquí fue Donde Hicieron Los análisis Porque Dicía que Bien Abajo Estaba Y está El arco Entonces Con estos Aparatos Con Mi experiencia En estos Análisis Se detecta De varias Distancias Se detecta Ahí Mero Metal Puro Precisamente Ahí Ningún otro lugar Pero ahí Todos los aparatos Se indican Ahí Y la segunda Vez Que fuimos Y Hasta la tercera Igual Ahí Y este aparato Cuando está Arriba Precisamente Da Vuelas ¿Qué es lo que Detecta El Trabajo Frecuencias Frecuencias Y cada Metal Tiene Frecuencias Frecuencias De metal Todo Tiene Su Frecuencia Y metal Es Muy distinto El oro La plata Tiene Sus Diferentes Frecuencias Y Ese aparato Detecta Y otro Aparato Que llevamos Más Moderno Y Es Que Fue La Primera Vez También Con Más Decisión Y Otro Más O La Profundidad La Profundidad De No Estaba La Entonces Estaban Cavando Encima Del Arca No El Hoyo Fue Hecho En La Caverna Para Encontrar El Túne Porque Don White Mencionaba Un Túne Lago Que Venía De La Caverna Hasta Precisamente Este Punto Entonces Ellos Querían Hacer Hacer Hoyo Para Poner La Cámara Para Ver Pero Usted Dijo Que Por Ahí Estaba La Madera De La Cruz Donde Cruz Teníamos Que Esperar Un Espacio Lugre Para Hacer Y Quedamos Ahí En Buen Tiempo Tal vez Hora Cuatro Hora Para Hacer Análisis Y Después Hasta La Gente Dice Oh Les gusta Mucho Lugar Para Busque Trabajo Y Este Lugar Es Muy Especial Muy Especial Y En Este Lugar Hay una cosa que dice era una cruz o era un madero pues era hecho de madera verdad de manera y se ve que era una cosa que dice era una cruz Trabajada no era un tronco así nomás Trabajada y era el método que los romanos usaban para torturar a la gente y amedrontar a la gente Eso Una muerte muy cruel Muy cruel Y aquí Otro escrito De la hermana White que yo tentee encontrar en español No encontré hoy pero Lo pueden localizar Está Un comentario de Exodus Y aquí dice Bien En el punto donde está Y Los preciosos Archivos De la ley Fue puesto En el arco En el testamento Y todavía Están ahí Seguramente Para la raza Pero en el punto En el tiempo En el tiempo En el tiempo En el tiempo señalado Y en el día El día falso El día falso El sábado Ha apuntado el tiempo Cuando el traerá Las tablas de piedras Del testimonio A todo el mundo Contra los que Han Descartado O olvidado Sus mandamientos Y contra Los idolatrías Que Han Contra los idolatras Contra los idolatras Que han adorado Contra Contra Vamos a decir Contra el sábado Contra el sábado Y precisamente Es lo que Han contrarrestado Fue también revelado A Ron Wyatt Que pueden ver Hay muchos videos Se van ahí A este Art Discovery Está todo ahí De Ron Wyatt Todos sus experimentos Sus experiencias Las excavaciones Y ahí muestran Y así le fue dicho También Cuando salga La cuestión De la ley dominical Fue revelado También a A la profeta De Dios Que así será En el tiempo Al cual Dios va a sacar Y todos Estos descubrimientos En el tiempo Adecuado Que Dios ve Más conveniente Y especialmente Para muchos De los judíos También Porque hay mucho Pero entonces Con prueba claramente Es una pregunta Que se le entiende Si Dios está Tratando de hacer El tercer templo Y cuando se descubra Este que quita El arca original Entonces ¿Qué va a pasar Con todos ellos Que dijeron Este era Y con el Anticristo Que va a estar Ni en ese sentido Entonces Dios En su tiempo Exacto Lo va a sacar Ya me imagino ¿En qué Te citas eso? ¿En qué libro se cuesta? Está Mira El comentario Don Éxito Es ahí Entonces Ahí vemos Y también Creo que todos Saben De la historia Cuando Cristo Fue Moble a la cruz Su sangre Vertido Fue Estar Haciendo En ese Cueva Y ahí Están Las pruebas Ahí Él quería Sacar afuera Pero le fue Dicho Que no Entonces Lejó Muchas pruebas Ahí Video Análisis De lo que Fue Pero hasta Lo que tengo entendido Este Ron Wyatt Cuando logró Entrar A la cueva Donde está Escondida El arca Tomó También Instrucción De parte De los Jóvenes Que él Menciona Como jóvenes Que son ángeles Tomó Instrucción Y Entre las Instrucciones También dice Que Las mostrarán Cuando los Análisis También de las ángeles Se tomó En su debido Tiempo Sí Precisamente Dios Dios Sabe El tiempo Adecuado Entonces Otros Han tentado Hacer algo Pero No es el tiempo No es el tiempo Entonces Dios Mediante Que En breve En poco tiempo Se pueda Desatar más De vivencia De todos Y descubrimientos Ahora están Trabajando sobre Conseguir Escarbar La laca De noé Y en el Pueblito De muchos Tudades Que hay Mucha Información Buena Información Necesaria Para Que la gente Sepa Entonces Dios Dios De mi De que Por eso Pueda Descubirse Y ahí Cuando llegué Mi familia También Disfrutaron Del lugar Y teníamos Un aparato Que había llevado Antes Y aquí Fuimos con ellos Al desierto Y ve Que distinto Es Los colores De las arenas Al desierto Muy distinto Y aquí Un video Mostrando Como es Impresionante Y aquí Uno de los Uninos Da un mensaje A los Árabes Usando Arenas De diferentes Colores Y ahí Escribí Un Papi Podrías Ser Humanos Pero Se Pudieron En Árabe ¿Verdad? Sí Sí Pero Muchos Ahí Hablan Hablan Muchos De los Se Hablan Y Se Excribió Pero Pablo Pero Jesús Pablo Pablo Bien Sí Pues sí hermanos Entonces aquí Con gusto ¿No? Queriendo compartir Tanta cosa Interesante Y hay Muchas Informaciones Pero Ese es un Tema Algo Que Llevaría Días Para Accusar Todo Lo que Se Ha Hecho Y Estar Descubriéndose Pero Es Muy Muy Hermoso De Con Dios A Conservar Dios Ama A todos Nosotros Y Va a Tener Mucha Información Que Va a Ser Impactante A su Tiempo Para Que Cada Person En Su Decisión Y Dios Mediante Un Poco Tiempo Todo Eso Se Va A Ser Digo Eso Es Digo A Echar Ganas Ser Firmos Confiar En Su Amor Y Saber Que Dios Nos Ama Mucho Como La Cuidado Dios Les Dios Todo Y Dice Que Vuestra Arbol Y Pan Ser Cier Para Aquellos Que Llegan A Ese Tiempo Dios Va a Su Y Se Va A Proteger En El Principio Va Ser Difícil Pero Dios Es Grande Dios Está En Control Y Después Cuando se Voltea La Cosa Se Va A Ver La Tema Fue Con Es Is Israel En Egipto Caí La Plaga Sobre Los Incredibles Y Dios Los Protegió Y Daba Así Dios También Así Que Tenga Mucho Ánimo Confies En Dios yo siempre he dicho que para el tiempo de fin la protección va a ser muy difícil porque ahora no va a haber donde escondernos porque ahorita con tanta tecnología que hay te metas a una cueva y ahí van a saber que hay el único yo siempre he pensado que al final del tiempo Dios nos va a hacer invisibles para Dios no hay mira les voy a contar una experiencia cuando estuve en Japón un japonés con toda su experiencia de la segunda guerra mundial está en un libro y él vivía allí y por su fe fue a la cárcel y en la cárcel él leyó los testimonios que le decían moviendo la ciudad entonces él cuando salió de la cárcel un poquito antes que terminaba la guerra fue a vivir afuera de Hiroshima y ahí cuando cayó las bombas ahí había unas hermanas en una casa en una casa y se dormía entonces él dijo voy a ver voy a ver qué ¿qué pasó? ya entonces él fue para ver qué pasó qué pasó con la gente y llegó y vio esa desvastación tan triste tan terrible todo describido las personas estaban en el río Hiroshima dice que agarrar el japonés que nos llevó también nos decía que agarrar las personas para sacar del agua se salía toda la piel como un plástico así algo terrible algo terrible eso es terrible como decía y lo que le decían los hombres que inventan cosas para maldad y ahí llegó buscando las hermanas y que creen cuando llegó ahí estaba la casa y las hermanas todas al frente y vivas ¿eh? sin nada ¿eh? como Dios sea bomba atómica sea lo que sea por eso tenemos un gran Dios que controla Él está en control y va a ser lo mismo por los que ojalá que seamos de los que seamos vivos pero lo mismo para los que seamos vivos Dios va a ser lo mismo por eso por eso tendremos que pasar la gran prueba para poder ser sellados y ser protegidos mire hermano nosotros pensamos que la tecnología que ocupan de los soldados y lo que nos va a encontrar no es tan fácil yo me he puesto a pensar que va a ser Dios para que no nos encuentre y saben donde andamos como los chicos y todo eso era una lluvia de pequeñitas de piedras en los satélites y se terminó todo todo se va a apagar facilito nadie va a saber ¿dónde? ¿dónde? nada fácil sí es así en el segundo que decía que Dios va a montar a su pueblo y Dios va a llevar a la hogar los ángeles le dicen que nos va a llevar a la cueva y ahí nos va a mandar otra vez aquí está nuestro hermano él sabe que nos vamos a encontrar y nos va a llevar se acuerda que iba pasando un sector de una montaña donde había unos estrechos bien agosto y que los ángeles los llevaban y cuando los llevaban los llevaban donde estaban otros hermanos y así los ángeles estaban llevando donde estaban los grupos de hermanos dicen donde estaban cantando alabando al nombre del Señor o sea que los nombres te van a preocupar de eso es que al final del tiempo aunque tengas todo preparado para irte estamos hablando de dos tiempos hay el tiempo de angustia previa este se aconseja preparado salir de la ciudad vivir en el campo tener sembradillas y ahí ir a la ciudad predicar que hay que llevar pero cuando llega el tiempo de angustia ya cuando tiene plagas y todo eso ahí ya Dios va a proveer ya no muere ninguno por su gracia que ya no hace sentido y ahí Dios ya los protege y baja sus alas hay un libro que podemos leer se llama Maranata si ustedes van leyendo la secuencia ella va explicando exactamente las tres palabras salir de las ciudades abandonar las ciudades y huir de las ciudades y huir de las ciudades entonces ya les voy a explicar porque eso es lo que yo estoy estudiando dice salir de las ciudades hoy en el tiempo de paz de ir a buscar un terreno donde podamos sembrar y tenga agua propia ya debemos estar afuera ahora ahora ¿qué significa abandonar la ciudad? entonces mientras estamos en el campo nosotros dice nosotros podemos venir aquí a hacer nuestros trabajos a predicar y todo eso pero cuando se decreta la ley dominical entonces dice abandonamos la ciudad ¿qué quiere decir? ya no venimos aquí más a testificar ya no ya no lo podemos hacer ya salimos dice entonces solo vamos a sobrevivir de lo que hemos sembrado y del agua que tenemos allá vamos a estar entonces cuando se da el decreto de muerte dice ella entonces dice huimos de los pueblos de todos los lugares y nos vamos a la montaña a ser sustentados por el tiempo de los ángeles ahora cuando vayamos huyendo dice ella le toca a los ángeles pero antes de ese decreto Edicto también le llama a ella en el libro nosotros tenemos que estar cosechando sembrado y comiendo ese es el pre-tiempo de angustia el decreto de muerte es el tiempo de angustia de Jacob ella lo presenta allí en ese libro Maranata bien clarito lo dice ella ¿cuál va a ser el tiempo de Jacob? la angustia dice ella saber si cada uno de nosotros pedimos perdón por nuestros pecados de saber que se dio el decreto así como Saúl que venía a matar a sus hermanos de saber que ese decreto si estamos nosotros limpias es la angustia más grande si hemos confesado y entonces tenemos que pelear con Dios dice para poder recibir el sello y todo eso la bendición entonces ese libro está muy bueno bien escrito va bien escrito es Cristo en cada día que se va leyendo eso es lo que yo entendí al leer ese libro y lo hermoso de lo que está expresado es que no vamos a recordar ningún pecado mira que hermosa pero esa anamonita dice que si lo hemos confesado si lo va a hacer pero no va a recordar ya no va a recordar que eso irá si lo hemos confesado en el tiempo del hogar santísimo si lo hubieras dice que el cristiano en qué tiempo vive mire yo he entendido esta parte con esto también el cristiano no vive en el futuro ni en el pasado el cristiano vive en el presente ¿por qué? porque el presente cometió pecado pero en el presente tiene que pedir perdón antes de que el sol se oculte por eso había dos en este tiempo de sacrificio uno en la mañana y uno en la tarde y dice el Espíritu pero si es que los hijos que no alcanzaban de la tarde esperaban que amaneciese para que pudiera hacer llevar el sacrificio y ser limpio entonces miren hermano si nosotros confesamos los pecados todos los días dejando de pecar también porque el que vete y no pegue es mal entonces ¿sabe lo que pasa en nuestra vida? se llama santificación y entonces somos perfectos a la esfera que Dios quiere que nosotros seamos perfectos entonces si mañana amanece ¿cómo amanecemos nosotros? santos bien pues hasta aquí ha llegado todo lo que hemos podido hacer estos días ha sido un placer estar con todos vosotros muchas gracias por esta buenísima presentación muy apurada de tiempo pero que creo que nos ha servido para muchísimo a todos y esperemos y esperemos que hemos podido haber mucho más bien pues vamos a despedirnos con una oración y será hasta la próxima que nos quedemos aquí si Dios quiere y si no que sea Padre nuestro que estás en los cielos una vez más solo podemos estar que agradecidos a ti por todo lo que llegas a hacer por nosotros porque nos cuidas porque diste sobre todo a tu hijo para que nosotros pudiésemos tener la vida y además nos das este privilegio de poder juntarnos los hermanos para disfrutar no solo de estar juntos sino también del conocimiento de tu palabra para sentir también las experiencias de cada uno viendo como el Espíritu Santo sigue obrando y trabajando en cada corazón que se deja y te queremos pedir Señor que nos ayudes a todos juntos a seguir firmes a seguir adelante dando el mensaje pase lo que pase guste o no guste pero ayúdenos a seguir diciendo las cosas como son el mensaje del cuarto ángel el que tiene que advertir al mundo entero de tu retorno bendícenos Señor cuida de tu pueblo en todo el mundo y ve añadiendo cada día a los que deben ser salvos recupera a los que se han perdido por el camino que se han extraviado con otras materias otras falsas doctrinas orgullos tantas cosas haz todo lo que puedas por ellos Señor y que aunque tengamos oposición de otros hermanos caídonos a no mal decirlos nunca sino a que hagamos todo lo posible para que vean y crean y si no no podemos hacer más nosotros está todo en tus manos púnenos tu Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todo por el perdón de todos nuestros pecados Amén Amén